¡Buenos días, Pati y Omar! Pues sí, llegamos al último día del Congreso Internacional de Astronáutica aquí en la ciudad de Guadalajara. Estamos ya pues a pocas horas de que concluya este gran evento que se realizó por primera vez en la historia de nuestro país aquí en México. Pero quiero decirles que pues para cerrar con broche de oro, pues este evento concluyó con un suceso histórico. Hace apenas unos minutos, desde las cinco y media de la mañana, los asistentes a este congreso se dieron cita en uno de los salones de Expo Guadalajara para ser testigos con sus propios ojos de la transmisión en vivo desde la Agencia Espacial Europea, donde se dio final, se vio como la misión Rosetta llegó a su final. Rosetta, una sonda que pasó 4.595 días en el espacio, despegó de la Tierra en el 2004, 12 años de una misión que entregó muchísima información, que dio muchísimo que aprender a los científicos y a los técnicos más importantes de la exploración del espacio del mundo. Pudimos ver en vivo, desde una transmisión en tiempo real, las últimas imágenes que entregó esta sonda y pues que cierra una etapa de la exploración espacial y abre una nueva para la humanidad. Un momento verdaderamente emotivo que estuvo presidido por los jefes de las agencias europeas que se han dado cita y que aún están en esta ciudad de Guadalajara, en México. Esto está sucediendo en México, un verdadero momento histórico. Y bueno, parte también de lo que ha sucedido es pues estrechar los lazos de colaboración entre la triple hélice espacial que se compone de Academia, Gobierno y las empresas. Vamos a ver uno de estos ejemplos en la siguiente nota de Notimex. La compañía francesa IETULSAT firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia Espacial Mexicana en beneficio de un desarrollo y crecimiento satelital mayor para nuestro país. El espíritu de este acuerdo que se firmó hoy es para tratar de transferir tecnología y know-how, tanto en proyectos, buscar maneras de a lo mejor fabricar, cómo ayudar a la Agencia Espacial Mexicana para con nuestro conocimiento de IETULSAT traer partes técnicas o cómo desarrollar a lo mejor algún tipo que se llama Jose Payload en los satélites próximos. Entonces la idea es que nosotros como IETULSAT podamos brindar una transferencia de conocimiento y tecnología y buscar maneras de colaborar para que la Agencia Espacial no solamente desarrolle temas teóricos pero también prácticos de infraestructura en el tema satelital en México. En el marco de la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica, el CEO de IETULSAT Américas mencionó la importancia de que un país como México debe apostarle a la industria espacial. Yo creo que definitivamente acá se puede empezar con proyectos pequeños y una vez que se valide que México puede desarrollar estos subsistemas para la industria espacial, va a dar oportunidad para entonces las grandes fabricantes de satélites o de otros subsistemas espaciales puedan empezar a invertir y fabricar como lo hace hoy día la industria automotriz y otras industrias, ¿por qué no hacerlo también con la industria espacial aquí en México? México tiene una gran calidad profesional, tiene la manera, los procesos, como decía ya en otras industrias, de invertir, entonces creo que están todas las condiciones para que México pueda desarrollar la industria espacial en México en colaboración con empresas como IETULSAT. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex. Pues así como vieron, esto es otro pequeño ejemplo de todo lo que ha sucedido durante este Congreso que según las cifras que se darán a conocer en las próximas horas ha sido uno de los más exitosos de la historia de este Congreso que lleva 67 años realizándose y que nos deja un mensaje de que estamos entrando a una nueva era donde la humanidad tiene que unirse para poder avanzar en tecnología, para poder combatir los retos globales como lo son el cambio climático y para permitir que nuestra especie sobreviva. Así que ha sido muy emocionante lo que ha sucedido, les recomiendo que visiten el trabajo de Notimex que ha hecho una cobertura excelente de este Congreso. Yo seguiré aquí y bueno, pues nos vemos el lunes allá en México al día.